Hice una investigación de varios de los casos de IRSA en Buenos Aires. Me pareció en la tesis que una mirada agregada sobre la empresa en Buenos Aires era más interesante porque había varias investigaciones mejores que las mías sobre cada uno de los casos, porque hay varios casos, sobre el abasto hay un montón, sobre ciudad deportiva hay también un par de investigaciones. Simplemente mostrarles que en cada una de esas casillas hay una o varias empresas dentro del grupo. O sea, es un grupo muy grande, pero sin embargo este grupo muy grande en realidad es parte de otro grupo aún mucho más grande que es el grupo Cresur. IRSA no fue así a lo largo de toda su historia. Tampoco IRSA es lo mismo en todas las ciudades en las que interviene y eso me parece otra característica importante. IRSA es una cosa en Buenos Aires, IRSA es otra cosa en las ciudades del interior, IRSA es otra cosa en Estados Unidos donde tiene el 10% de sus activos. En ese sentido, diferenciar IRSA en el espacio e IRSA en el tiempo es importante para entender la complejidad de la empresa. Cuando les digo que hoy por hoy IRSA es una parte del grupo Cresud o Cresud-IRSA, el nombre de IRSA es más conocido que el grupo Cresud, es para que vean que, digamos, casualmente o no casualmente, desde el año 2001 al 2012 la participación accionaria del grupo Cresud ha ido, como ven, incrementando exponencialmente su participación adentro del grupo IRSA. Quiere decir, básicamente, algo que voy a explicar ahora es que una de las cuestiones características del grupo IRSA es su estructura societaria. Su estructura, cómo manejan los negocios dentro del grupo IRSA. El grupo IRSA tiene una especificidad dentro de lo que son desarrolladores inmobiliarios, que es lo que lo ha hecho, básicamente, el grupo más importante adentro del país. Yo puse acá, digamos, una de las características que tiene destacadas es la cuestión a gerenciar sociedades a partir de un acceso privilegiado al mercado de capitales internacionales. Estas dos cosas, que suenan bastante obvias, en realidad son una especificidad absoluta de IRSA. La especialización, la combinación de gerenciamiento de sociedades es una cuestión muy específica y en eso son expertos. Entonces, la estructura es muy compleja y la estructura societaria de IRSA está hoy por hoy extranjerizada. Ahora voy a explicar qué quiere decir eso. IRSA es una empresa radicada en Argentina. Cresud es otra empresa radicada en Argentina. Pero, digamos, desde sus orígenes, IRSA tuvo una participación muy importante de inversores extranjeros. Y básicamente IRSA lo que ofrece es una, digamos, una estructura societaria original. Esto de comprar acciones e invertirlas en sociedades que gerencian bienes, era original y muy original para la época. Bastante común en otros países latinoamericanos, pero original para Argentina y para la época. Otra característica que ha hecho posible IRSA, digamos, que todos dicen, la cuestión del autoendeudamiento y la liquidez. Esto no es menor, sobre todo por lo que vamos a ver, que va a explicar Hernán sobre el polo audiovisual, que es que otra de las características claves que tiene IRSA es al tener el acceso a capitales internacionales tiene una capacidad altísima de endeudamiento y básicamente puede contar con plata, entre comillas, cada vez que quiere en los mercados internacionales. Una de las características claves que tiene IRSA, que es lo que todo empresario desea, es tener capacidad para aprovechar, entre comillas, las oportunidades y convertir, como dicen los empresarios, las crisis en oportunidades. Esto lo voy a explicar más específicamente, no voy a analizar los casos, pero esto es muy importante. Comprar sociedades en quiebra, comprar sociedades en crisis, comprar clubes deportivos, comprarle al hogar obrero el abasto, comprarle a ferro en proceso de quiebra las tierras de caballito, etcétera, etcétera, lo convierten, digamos, comprar sociedades en quiebra, lo convierten hasta para las propias sociedades en una especie de salvador de las papas en un momento de falta de recursos. Entonces, otra de las características que tiene la empresa acá en Argentina, y esto fue clave a comienzos de los 90, y fue tan clave a comienzos de los 90 que tuvo efecto y que tiene efecto hasta la actualidad, es su capacidad de haber adquirido tierra privatizada. Digamos, si bien Macri ahora está llevando a cabo fuertes privatizaciones, no tienen nada que ver con lo que se hizo entre el 89 y el 92. Tanto la venta de tierras como los cambios de normativa que se decidieron en esos dos años, IRSA acumuló de esa tragedia enormemente. Cuando digo esto de estructura societaria extranjerizada, esto acá sí les pido una mínima atención, no sé si se ve yo, sino lo voy leyendo desde acá. Voy a IRSA, IRSA es ahí como del medio abajo, que está abajo de Cresud, no sé si se vea, ahí está. Esto lo bajé así por eso, y aparte era tan grande que quedaba así chiquitito necesariamente. Bueno, como decía IRSA, es propiedad de Cresud, Cresud es propiedad de IFISA que está en Uruguay, no casualmente, y FISA es propiedad de IFIS que está en Bahamas, ahora estamos con Bahamas o Bahamas, Bahamas, Uruguay, digamos. IFIS a su vez está administrado por CBC que está en Caimán. Digo esto, o sea, menciono todos estos nombres para que ustedes entiendan que en realidad no sabemos quiénes son los dueños de IRSA. Esto es la tasa de endeudamiento, un indicador también quizás un poco tramposo, pero no importa, el punto es que ustedes vean que en el 2001 y en la actualidad son dos momentos de alto endeudamiento de la empresa. Una de las características que tuvo IRSA en los 90 y que tiene IRSA también en la actualidad, pero sobre todo en los 90, es que podía endeudarse a tasa internacional muy baja y comprar acá, comprar inclusive caro, digamos, comprar tierra cara, comprar vivienda a pagar más que otros oponentes en la venta de activos. Podía pagar más porque tenía este acceso a capitales a tasa muy muy barata y la colocaban acá a tasa bastante mayor. Y la tercera cuestión es que, como digo, orientado progresivamente a los bienes de renta. ¿Qué quiere decir esto? Al principio IRSA, porque muchos le dicen la constructora IRSA, no se sabe qué es IRSA, como yo explicaba un poquito antes, si es un desarrollador, si es una constructora, si es un administrador de shoppings, pero bueno, en un momento, en sus orígenes, IRSA era un grupo de jóvenes que reciclaban oficinas y las vendían o las alquilaban más cara de lo que lo habían comprado. Básicamente, por supuesto, a principios de los 90, los valores de los activos inmobiliarios aumentaban bastante, entonces podían rápidamente mejorar un poco las oficinas y venderlas. Progresivamente tuvieron un momento donde estaban muy interesados en la vivienda de clase media. De hecho, al principio ellos decían que querían hacer vivienda para los sectores populares, imagínense. Luego se fueron orientando hacia la vivienda de clase media y en ese marco están las Torres de Labasto, las Torres Jardín en Villa Cresco. Y, digamos, en un momento determinado el mercado de la clase media, sin crédito hipotecario, no era para nada un sector rentable y se fueron orientando hacia los activos para los sectores de altos ingresos. Entonces, quería explicar esto que, digamos, tienen activos de renta. Como ven, ellos mismos lo declaran, el 57% de sus activos son en shoppings, en oficinas y en hoteles. El 27% son de sus activos, se orientan a desarrollos. Y dice oportunidades 10% de los activos. Esto lo bajé de la empresa. En realidad ese 10% son las inversiones en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tienen participación en dos sociedades que tienen oficinas. Una característica que tiene IRSE, que tuvo en Buenos Aires, que es bastante importante, es comprar, entre comillas, bellezas del patrimonio urbano. Bueno, que eso es lo que hicieron en Estados Unidos, compraron dos bellezas del patrimonio urbano que se encontraban muy por debajo del valor de mercado, en sociedades en crisis. Las mejoraron, las embellecieron, digamos, y las alquilan muy por... Bueno, digamos, han recuperado el valor de esos activos. El otro 10% que figura ahí abajo, no, perdón, dice interés del 10%, en dos cadenas de hoteles muy importantes de Estados Unidos. Otra vez dos sociedades en crisis en el 2007, 2008, 2009, que básicamente la crisis las llevó a la búsqueda desesperada de socios. IRSA interviene como socio endeudándose, digamos, porque, como decíamos recién, no pone plata, pide plata y se endeuda. Aunque, algunas de estas cosas le salieron más o menos. Así que no sabemos todavía cómo va a seguir eso, porque, digamos, el mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue bastante deprimido. Esto para mostrarles en Buenos Aires los resultados operativos sobre activos por unidad de negocio. Las unidades de negocio son como la definen ellos. No sé si se ve, la línea violetita es la de los centros comerciales. Como ven, los centros comerciales vienen creciendo. Los hoteles cinco estrellas se mantienen más o menos fijos. Ahí, al final, bajaron un poquito porque en el 2009, con la crisis, no, perdón, entre la crisis y la gripe A, la gripe A, eso, sí, bajó muchísimo los visitantes a Buenos Aires, etc. Las oficinas, el submercado de oficinas se maneja por una lógica propia, que es que los precios se fijan un poco internacionalmente. Fue un sector o un segmento dentro del mercado inmobiliario bastante deprimido por la crisis, pero rápidamente, 2004, como ven, es el rojo. Como, digamos, 2004, se recupera, mantienen los valores o han recuperado los valores de la década de los 90, pero es un sector que funciona. La clave de ellos, digamos, la clave ha sido los centros comerciales, que ahí voy a explicar un poquito más, se fueron especializando y esa es en Buenos Aires su especialidad. Como les decía, no es la misma que en Estados Unidos. Entonces, esto básicamente para reforzar la idea de que se orientan a los bienes de renta y sobre todo a los shoppings. Con respecto a los shoppings, algo muy importante, que después, como decía, lo voy a mencionar, pero adelantado, es que en los shoppings tienen en la ciudad de Buenos Aires el monopolio absoluto, en el país su único competidor es en COSUD. Y, digamos, al tener el monopolio absoluto, me va a criticar el economista, el cuasi monopolio, el oligopolio, no sé. Digamos, al tener tanta capacidad de negociación, básicamente se enfrentan, digamos, su principal ganancia viene a partir de enfrentar a los empresarios textiles y las grandes marcas que administran varias empresas. La CAME, por eso la CAME, es la principal opositora de IRSA, porque los alquileres y las condiciones de alquiler en los shoppings, ellos tienen decisión absoluta sobre las condiciones de alquiler en los shoppings, porque adentro de los shoppings no hay regulación actualizada para ponerle límites a los desarrolladores o a los dueños de los locales. Sigo específicamente, esto así como más en general, sigo específicamente sobre IRSA en Buenos Aires, que me parece importante. ¿Y a quién le compra suelo? ¿Cómo obtiene normativa? ¿Cómo resuelve los conflictos? Sobre el suelo. Como yo les decía, la característica de las compras de IRSA tienen que ver con el primer comprador, perdón, el primer vendedor de tierra ha sido y es el Estado, sobre todo a principios, como les digo, de los años 90, pero lo sigue siendo en la actualidad. Y cuando el Estado no vende suelo, el Estado licita suelo, digamos, por ejemplo, en el Shopping Pacífico en Arcos, el que se aprobó el año pasado, el que se aprobó en diciembre del año pasado, en su momento, bueno, en las galerías es otra cuestión, y el polo, donde todavía no está claro qué pasa con el suelo ahí. Después, como les decía, otra de las características es comprar sociedades y asociaciones en crisis, hogar, obrero, ferro, banco mayo, banco de repúblicas, propiedades en Estados Unidos, etc. O sociedades que buscan financiamiento. Después, en tercer lugar, cuando no le compran al Estado, le compran a particulares, pero en el marco de planes estatales. Y por último, han comprado varios de los shoppings y algunas de las oficinas, etc. Se lo compraron, básicamente, a grandes grupos económicos que se querían deshacer del costado inmobiliario. En los años 90, Pérez Compán se quiere deshacer de todo lo que tiene que ver con lo inmobiliario, y entonces le vende a Irsa un paquete con todos los altos, con Abril, si no me acuerdo, si no me olvido, y algunas otras countries que eran propiedad del grupo Pérez Compán, llegaron a un acuerdo, digamos, ahí no hay, digamos, ahí hay un acuerdo entre privados, pero esa es otra de las estrategias de Irsa. En general, la estrategia de Irsa, esto lo digo un poco desagerando, pero es no ceder nada, nada. Sacarle los 15 millones para Rodrigo Bueno el año pasado, fue producto de una presión muy fuerte de los macristas para sacarles algo, porque no estaban dispuestos a dar absolutamente nada. En ese sentido, su lobby adentro de la legislatura, como me decían varios, es bastante malo. Digo, con todo lo poderoso que es Irsa, su capacidad de lobby, y esto tengo algunas hipótesis, pero no sé si vienen al caso ahora, pero digamos, su capacidad de lobby dentro de la legislatura ha sido bastante mala. No así en el poder ejecutivo, donde no solamente tienen lobby, tienen empleados propios trabajando en los dos lados del mostrador. ¿Por qué, digamos, Irsa ha tenido estos problemas en Buenos Aires? Para mí es bastante clave lo siguiente, digamos. El poder ejecutivo, como todos sabemos, es el dueño de la interpretación, la interpretación de normativa urbana. Quiere decir, digamos, el poder ejecutivo ha sido el responsable de interpretar favorablemente a los intereses de Irsa mucha de la normativa urbana. Caso Abasto, caso DOT, en todo lo que refiere a impacto ambiental, en todo lo que refiere a los usos, en todo lo que refiere, por ejemplo, en el abasto, no solo la plaza de que media entre los dos edificios se le dotaron de uso, sino que eso la legislatura lo perfeccionó cuando lo declaró APH, etc. ¿Qué pasa? La interpretación tiene un límite porque hay algunas cosas que se tienen que decir vía legislatura y eso es lo que consiguieron los que hicieron un juicio cuando Tellerman intentó sacar por decreto la ciudad deportiva, la legislatura, vía la justicia, actuó para devolver al ámbito de la legislatura este debate. En ese sentido, insisto, la legislatura es el ámbito que Irsa no pudo conquistar. Sí, lo que quiero poner en discusión con lo que dijo Ivana es que la ventaja comparativa de la empresa Irsa frente a otras corporaciones es la capacidad de endeudamiento externo. En este proyecto en particular, lo que no invalida que sea una condición general de la compañía para sus planes de negocios, me parece que justamente esto, es un paquete armado de normativa y dinero, ambas garantizadas por el Estado y ahora vamos a ver por qué. Entonces, algunas cositas breves del decreto, lo que establece es que la propiedad del terreno es 99% de ANSES y 1% de la Secretaría de Comunicación que depende de la Jefatura del Gabinete. El objetivo evidente, digamos, que queda explicitado en el decreto es la construcción de un polo audiovisual con la, esto es un metaje importante, mediante la captación de inversión privada y la idea es una asociación de carácter público-privado para impulsar la industria audiovisual, la producción nacional, la producción de contenidos locales. Para tal fin, se creó un comité evaluador que es bastante amplio, hay representantes del ANSES, del Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, la Secretaría de Comunicación Pública y fue invitado al Gobierno de la Ciudad a participar, el cual aceptó la invitación y es parte del comité evaluador. Algunas cuestiones generales, el monto y etapas. El proyecto de IRSA es por un monto de 299 millones y está estructurado en dos etapas. Una primera etapa, que es la construcción de edificios destinados a alquiler, son 61.000 metros cuadrados en un plazo de 3 años y, bueno, como ven ahí, 242 millones. Y posteriormente, una segunda etapa, que es la construcción de infraestructura para estacionamientos, que son 10.000 metros cuadrados en dos años, con un monto de 56 millones de pesos. Lo que la empresa propone es, para no sesgarse solo por una alternativa, ofrece cuatro alternativas. Lo que se ve en la alternativa 1 y 2 es que lo que la convocatoria llama la arena, que es en realidad un estadio, digamos, multipropósito, está en la punta de lo que sería la isla, y los edificios están, digamos, alrededor. Y en la opción 3 y 4 hay una fuerte presencia de edificios bastante altos en lo que sería la punta de la isla, y el estadio o la arena está más retirado, más para el centro de lo que sería la isla de Marchio. Algunas cuestiones. ¿Qué es lo que propone IRSA? Bueno, IRSA dice, creemos una nueva sociedad que gestione todo esto con una tenencia accionaria del 20% para la empresa y el 80% ANSES. Lo que dice la empresa es que, bueno, que se le ceda el 100% del terreno de forma gratuita a la nueva sociedad conformada por IRSA y por ANSES, y que a cambio el Estado Nacional, o ANSES, va a recibir el 20% de los metros cuadrados efectivamente construidos cuando se termine el proyecto. Endeudamiento y aporte de capital. Lo que IRSA propone, financiar el 70% de los fondos necesarios para la construcción del proyecto a través del endeudamiento de la nueva sociedad. O sea, 209 millones. Y un dato interesante es que ofrecen supuestamente dos alternativas. Una es financiarse a través del mercado, o otra es que el ANSES financie el proyecto a una tasa tope del 15% anual en pesos. Del 30% restante, el ANSES pone 71 millones e IRSA pone 17 millones. ¿Por qué? Porque se ve fuertemente que el componente importante de financiamiento es el endeudamiento externo. En principio esto no sería un factor alarmante si no fuera, como vamos a ver después, la condicionalidad del tope de la tasa del 15%. Otro factor que incluye en el proyecto que presentó es la infraestructura. IRSA dice que el Estado Nacional le debe transferir el dinero para la infraestructura básica. O sea, para conectar la isla a través de un puente. Otra cuestión interesante es el límite de aportes. IRSA dice que se compromete a poner 3.400 pesos por metro cuadrado en el primer tramo del proyecto, que eran de tres años. Pero, digamos, lo que se ve en principio es que si el primer tramo del proyecto son 61.000 metros cuadrados, cotizado según la empresa, 242 millones, eso da un valor de metro cuadrado de 3.972 pesos. Entonces, ya en principio la nueva sociedad, o sea, no IRSA, perdón, la nueva sociedad se compromete a poner 3.400 y el Estado le tendría que dar por metro cuadrado para el primer tramo 572 pesos. Y lo último que propone la empresa es, también en continuidad con lo que dijo Ivana, es gerenciar el negocio. Se propone llevar adelante la construcción, pero no solo eso, sino que además después gestionar el negocio del polo audiovisual. Y a cambio propone un modesto canon de 6% de los ingresos y 6% de los egresos. Vamos a las críticas. Lo que es el financiamiento. IRSA dice, financiamos el proyecto un 70% a través del mercado o a través del ANSES. Lo que ven en la curva esa, que es naranja, que se ve medio roja, es la tasa Badlar Bancos Privados. Que pese al nombre así pomposo que tiene, lo que es básicamente es lo que pagan los bancos comerciales a los depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos. O sea, por un lado está descartado el crédito bancario, porque claramente en este esquema los bancos no prestan el 15%, sino que prestan a una tasa muy superior a eso. Otra posibilidad es directamente ir al mercado de capitales. Lo que se ve acá, esto que marco acá, que se ve un poquito mal, son lo que se llaman obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Las grandes empresas emiten títulos de deuda en el mercado de capitales, que es endeudamiento. Dan un papelito que dice te debo tanto y te pago una tasa de interés a tal plazo. Es imposible financiarse a través del mercado en pesos al 15% anual. No hay ninguna alternativa que lo permita. Entonces, ¿qué hace presumir esto? Que la alternativa del ANSES o el mercado, lo que resulte más conveniente hasta el 15%, quiere decir el ANSES. El ANSES, cuando se estatizaron las AFJP, se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, que lo que hace es una masa de dinero que tiene como objetivo ser un fondo contracíclico. Es decir, si la economía entra en crisis y no se pueden pagar las jubilaciones, el fondo empieza a desembolsar mensualmente hasta donde le dé, digamos, para pagar las jubilaciones. Y, mientras tanto, cuando se pueden pagar todavía, lo que hace es preservar su valor e intentar incrementarlo en inversiones con diferentes niveles de riesgo. El límite de aporte, un poco ya lo adelanté, que son 61.000 metros cuadrados. Entonces, lo que va a ocurrir en el primer tramo es que la nueva sociedad va a poner 207 millones y el Estado va a tener que transferirle 35 millones para cumplir con esto de que el tope de lo que pone la nueva sociedad es 3.400 pesos por metro cuadrado. Acá no queda claro cuál es la estimación de inflación que están usando. Porque, a medida que esa estimación de inflación sea más baja que lo que efectivamente ocurra, lo que va a pasar es que la empresa tiene un seguro contrato de riesgo que dice yo pongo 3.400 por metro cuadrado. El resto, la volatilidad, la incertidumbre la va a poner el Estado. El canon de gerenciamiento, ¿cuál es el esquema que en general tiene un privado cuando se asocia con el Estado? Suele proponer cobrar un canon por gerenciar el negocio, pero en general es sobre las utilidades de la empresa. ¿Por qué? Porque el Estado dice, bueno, yo me aseguro que el privado tiene incentivos a maximizar la ganancia de alguna manera y que la empresa, si el Estado es accionista de esa empresa, bueno, tiene más utilidades. La propuesta de IRSA en este caso es un poco curiosa porque, como mencioné, propone cobrar el 6% de los ingresos y el 6% de los costos. Entonces, yo planteé un escenario base de los egresos. Entonces, un escenario base que el costo sea 100, que el ingreso sea 150, una utilidad de 50. Es algo hipotético, bien sencillo. Obviamente la empresa no solo es accionista, o sea, tiene ganancia por utilidad, sino que además es gerenciadora. Lo que sería la ganancia por utilidad, que es el 20% de 50, son 10. Y la ANSES únicamente es accionista, del 80% sería 40. Entonces yo digo, es un poco extraño que cobran el 6% de los ingresos. Hice algunas simulaciones y, por ejemplo, en este caso, como en tantos otros, supuse el 10% de aumento de costos y 5% de aumento de ingresos. Entonces, lo que se ve es que la empresa sigue ganando porque cobra el 6% de los egresos, no solo de los ingresos. Entonces, gana un poquito menos por utilidades porque la empresa gana menos, porque sus costos aumentaron el 10%, pero sus ingresos 5. Pero, lo que se observa que la ganancia por gerenciamiento pasa de 6 a 6,6 y de ingresos de 9 a 9,45. Entonces, focalicemos acá el resultado total. IRSA, en el escenario base, ganaba 25, ahora gana 25,55, es un 2% más. Y la ANSES, que ganaba 40, como la utilidad disminuyó, antes era 50 y ahora es 47,5, pierde un 5%. Entonces, como para no abrumarlos más, en realidad esto es un estudio preliminar porque todavía no se ha cerrado la convocatoria, bueno, un poco la pregunta es de lo que venimos hablando, ¿cuál es el rol del Estado en la promoción del desarrollo económico y la producción de la ciudad? Yo no me quedaría en una mirada inocente de que el Estado no sea promotor del desarrollo económico a través de las corporaciones económicas. Pero me parece que no puede ser a cualquier costo. Si el Estado va a ser el garante de la rentabilidad en un proyecto, me parece que no es interesante pese a que ese proyecto vaya a aumentar la recaudación impositiva y vaya a generar más empleo. Es como que el Estado tiene un margen de acciones, ese margen de acciones lo tiene que utilizar para orientar cierta política económica, cierto desarrollo, cierta producción de ciudad, pero no a costa de garantizarle toda la rentabilidad y asegurar el negocio de la empresa. Y bueno, esa era un poco la idea que les quería contar. Gracias.